Música Haz el camarón Péguele, péguele Con un trago viejo, páseselo Que se siente ser Feliz Solamente cuando Tomas No llenar ese vacío Porque únicamente Es mío, por eso Es que te abandonan Y es que Siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré Con otra Y tú soñarás Conmigo Te lo dije Corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene Su castigo Dime Cómo quieres Que te explique Que por más que llores Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte Conocido Y vete Y vete Porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te paguen Solo quiero Que te largues Te lo doy Te lo doy En efectivo Echale a mi compañero Ramírez Y así suena Grupo firme viejo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento por haberte conocido Vete es porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero para que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea Pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Si te le paso hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por agrupa firme Así suena mi compa Karin León Y grábatelo bien mamacita Y herva mala busca Mujeres viejos Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea Pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y después asustaste el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karin León y Grupo Firme Ahí nomás A las cocas Neto, Neto Un re mayor, re mayor, re mayor Que parte no entiendes Cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados Ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes A tus pies Ya Supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya Supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Y tú no eres 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 Me dieron ganas Hasta de aventar el mío Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda Estar sin mí Se acabó Tu maldito alcohol ¿Para qué sirve la verdad? ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? ¡Ay, ay, agua! ¡Echa tu otra boca seca! ¡Así suena el flaco y su banda, mi viejo! ¡Y el grupo firme! ¡Hace nadie! ¿Qué sería de mi vida Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Sin tus besos, mi cielo No podré soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenaran Aunque me condenaran Y hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo ¡Ay, no, mal! Sin tus besos, mi cielo No podré soportarlo ¡Ay, chiquitita! ¡Como la quiero! ¡Uh! ¿Y esa es la banda del flanco? Casi nadie Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congele el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma ¡Ay, canija! ¿Por qué nos pones a pistear así? Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podré soportarlo ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡AY! ¡Ay, ay, ay! Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor Puro grupo firme Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Sabrosito, sabrosito Sabrosito, sabrosito Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean feliz Mentiría Conclusión A ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean feliz Mentiría Conclusión A ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Conclusión A ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Que chile mi compa Jerry Que donde andas pelionera que no te escucho Que onda perdida Soy tu ex el último de tus amores Me tomé el atrevimiento De mandarte flores Si las recibes Por favor sonríe Y no llores Y a veces perdida Y a veces perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mi es nuevo Me da pensar Que podemos comenzar de nuevo Que onda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mi te digo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido Y una perdida Y una perdida Te voy a listas Porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa Hasta que salga Hoy te quiero mirar Porque me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Ay, chiquitita Como la quiero Y dicen que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme Que onda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mi te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido Que onda perdida Que onda perdida Te me alistas Porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En mi cara Que ya no me quieres Y es que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando Tu cama ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! Otra vez que rompemos Ya me sé de memoria el final Porque siempre volvemos otra vez Son los celos el culpable De que tú y yo nos alejemos Otra vez a lo mismo Otra vez el tequila ya quiere volverse Mi amigo ya me dueles en el pecho Si yo sufro tú sufres el doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme Cuando me llames bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama Y es pa' que te acuerdes mamacita Ahí te voy chiquitita batallosa ¡Cayujitos! Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor no te hace falta Cuando me llames bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar De los que yo te hago en la cama La noche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí A mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Vendame una llenadera Porque dicen mis amigos Salud viejo ¡Dale a usted! ¡Dale a usted! Un día pensé en perdonarte Un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena Grupo Firme Y la banda Coloso Viejo Ya se echó a la perdición Pobrecito anda diciendo Y estoy gritando borrachos Porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Vendame una llenadera Porque dicen mis amigos Más lejito te olvidé Más lejito te olvidé Si de batalla se aprende Si de batalla se aprende Yo contigo me gradué Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Y contigo lo encontré Para decepcionarte Dos veces con la misma suerte Dos veces con la misma suerte No ha corrido nadie Todos lo saben Todos lo saben No más conmigo te miraban En aquella sonrisa Por el de los que siguen de mí No más van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca No es que te maldiga Solo que te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe Que de mí te has de olvidar Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Es solo que Te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe Que de mí te has de olvidar Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo No me voy 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 Tequila 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 Te lo tomo Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas De besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí ve estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo ¡Onda! En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas ¿Y la suya viejo? Pues tomes esta viejo Ahí la va con Pizel Compate El puro music video Y pido el récord ¡Arriba México! ¡Tómelo mi viejo! La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad Y puro grupo firme, oiga Ay, ama Cómo duele A mi La Vida Los A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza ya pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Sinalo en zona Al millón Y por un grupo firme Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Traicionándote Mi amor Necesito La lead Mi amor Suscríbete Y una vez más Gracias Y puro grupo firme Edwin Puro codiciado mijo ¡Hoy a la patrulla! ¡Arriba Tijuana! ¡Arriba Tijuana! Por una chumilla y music Y hay pib y viejo Ahí te va Jimmy Ahí te va Israel ¡Ahí va a ir con una rosa! Ahí está Jimmy Gracias por aquellos Que han hablado mal de mí Gracias por aquellos Que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi Beliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo Con los que una vez Comí Todos traen su pleito Y la bendita Contra mí ¡Qué mal que se porte así! Mientras yo el que convenga a mí Y si a mí se da por venir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan que por eso He de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo Firme viejo La mera, la mera, la mera vena Os salve mi compadre Enchaparro Mis amigos Selección especial ¡Qué corridón viejo! ¡Huy a la patrulla! ¡Salve papi! ¡Lindo! ¡Ánimo! ¡Y arriba cédicos cabrones! ¡Y arriba cédicos cabrones! Tienen poca vergüenza propia ¡Como amor roja! Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegrece Que nunca me soporta Me despido ya Me despido ya ¡Ahora vamos a hablar de la Sinaloa! Con la bandola ¡Nona! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Esta canción que acaba de componer mi compa Manuel El tonto para escribir le dice Hablando claro Hablando claro se llama Algo con lo que se va a identificar toda la raza por ahí Compa Mau dice Vámonos Lo que es nada más Puro grupo recluta Con lo firme Vámonos 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 Ojo Vámonos 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 Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innumorable, una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sepa recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y Grupo Firme ahí nomás A las cocas O hasta que me maté O hasta que me maté